Bienvenidos viajeros, estamos en la hermosa ciudad de Querétaro. Acompáñenme en estos dos videos al Premio a la Elegancia 2019 del Club de Automóviles Antiguos de Querétaro. Estamos en el Centro de Congresos. ¡Suscríbete al canal! 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 cada uno de los programas y cuando supe que iban a estar aquí yo que tengo que estar, tengo que ir, tengo que conocerlos, tengo que poder saludarlos sobre todo para todos ustedes que me están viendo en cualquiera de mis dos canales en youtube y pues ya saben ahorita vamos a hacer todo un recorrido para ir conociendo los autos sus características y luego volvemos a regresar yeah it's a hot day i'm hanging in the sunshine you should hit me with the splash gun so i cool down won't you come on over we can party till the sun's down baby let me buy you a drink while we're dancing to blink i could go for some queen beat too base is going boom boom baby if you're looking for some crazy i'll tell you everybody's standing in a line for the water slide we can come around we can take the roller coaster you know everybody's looking for a ride in the water slide what's that surfing on a wave of good feelings well it's just another friday in paradise so bring your a game cause you know this party won't stop we could never run out of time sipping strawberry lime you know i want to share it with you base is going boom boom baby if you're looking for some crazy i'll tell you everybody's standing in a line for the water slide oh you can come on over we can take the roller coaster oh you know everybody's looking for a ride in the water slide oh water slide slide what's that it's getting kinda crazy up in here got that dj playing music everybody knows to hear it it's getting kinda crazy up in here everybody wants a ride in the water slide oh three four baby if you're looking for some crazy yeah i'll tell you everybody's standing in a line for the water slide oh you can come on over we can take the roller coaster oh and you know everybody's looking for a ride in the water slide like water slide oh slide 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 y bien pues nosotros continuamos aquí en este evento en la ciudad de querétaro y nos encontramos con nuestro amigo Oscar Chavez que miren es dueño de este hermoso auto y que accedió muy amablemente en comentarnos algunas especificaciones técnicas y sobre todo la vida de este carro porque no es únicamente adquirirlo sino ya con el tiempo forma parte casi que de la familia, ¿o no? Así es, este es un vehículo que tiene alrededor de 6 o 7 años conmigo, yo lo busqué, lo compré y lo importé desde Italia el interior es casi el original se le han hecho pocas reparaciones, el exterior si se detalló el auto completamente se raspó y se le puso una pintura la misma que traía, original mismo color, pero bueno pues ahora puedes ver que está en perfecto estado y pues si, como dices es un hobby muy bonito te puedes pasar días, horas, semanas o años trabajando en el mismo carro pero pues es lo que nos gusta y pues qué mejor, ¿no? pues agradezco mucho este tiempo estos minutitos los sigo invitando para que se suscriban a mi canal Viajando con Juanjo para que le den like a los videos los compartan con sus amigos con sus conocidos y nosotros nos vemos hasta el próximo viaje y